¡Eeeeh! ¡Escuchá! Rosita Pilagro de Sonora ¡Oh! 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 ¡Arriba! 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 ¡Escuchá! ¡Arriba! Y nos repite reconocer lo que fui para ti Siempre con tus mentiras se burlaba de mí Tú tomas las promesas, engañas a mi amor Nunca te quise la brindada, yo no por eso te digo adiós Adiós, aunque tenga que sufrir, adiós, aunque tenga que llorar Adiós, aunque dure el corazón, adiós, adiós para siempre, adiós Aunque dure el corazón, adiós, adiós, para siempre, adiós En vivo La Rosino En vivo, en vivo, en vivo Y la gran sonora Para toda la gente de San Anorte Para toda la gente de Malvinas, Argentina En vivo, lo muevo La voz del momento, la voz de pasión Canta, eh Para nosotros, en el escenario de Malvinas Donde está la gente del barrio Calabaza Presente Los que me hice reconocer Lo que fui para ti Siempre no te es mentira Se por la voz de mi Con tu valla promesas Engañaste a mi amor Nunca me quise la felicidad Y por eso te digo adiós Adiós, adiós, aunque tenga que sufrir Adiós, adiós, aunque tenga que llorar Adiós, adiós, aunque tenga que llorar Aunque tenga el corazón Alés adiós, para siempre Adiós, adiós, aunque tenga que sufrir Adiós, adiós, aunque tenga que llorar Alés adiós, aunque tenga el corazón Alés adiós, para siempre Adiós En vivo, seguimos así De esta manera Vamos a ver Vamos a ver En vivo